Hola, ¿qué tal? Ya llevaron, ya son los primeros 3 discos, quedan 2 y quedan 2 revistas. Ok, si se que buena banda tocan muy bien, si me podían regalar un disco. Es también de Miguel, eh. Ah, chilo. Ah, chilo. Imagínense, tengo que corregir, tengo que ponerle Miguel, porque... Ah, escriben aquí con las patas, no me quitan las caras. Y las caras, le dicen que aquí sus gerotipos están... Para Miguel. Para Miguel, ahí va el güey. Vamos a escribir aquí Miguel, caras, güey. Saludos, Jory, ¿qué chido el programa? Te felicito, mónchate con un disco, porfa, atentamente, Julia. Ahí está. Ah, Julio, Julio Ricardo también se ganó su disco. ¿Al cronos o al caro? No, pero no me traje nada, a su madre. Fue una coñita secada, ¿sí? No, eso lo decía. Dice, ¿qué onda Jory, está chido por hostia? Porfa, regálame un disco, Charly. También, un buen Charly, tú también te regalas, porque también ves el programa. Pues cada dos días tenemos los años tuyos. Pues qué chido. Algún mensaje que les quieran dar. Ustedes saben, nos sacaron el programa, los chicos que nos vamos a la mitad, y nos estamos agarrando calentitos. ¿Alguna que les quieran dar a... Un mensaje a la banda de aquí, la copa, que les den apoyo, que les necesitan aquí? Sí. ¿Con quién les gustaría... Ah, no, 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 no. No, 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 no. Sí, hemos dedicado por acá, pero en una feria, ¿no? Hemos dedicado a una feria de aquí, la turma, y en los puntos que se sienten en el programa. Ahí están los kumachining y los puros y todo ¡Ahí está! ¡Gamale! Tocan mucho los kumachining, tocan muy 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 chinos en los cuatro de la playa de los chiles, fue muy bien en combinación con el canal del Chino Gracias Chino, gracias por que había estado aquí apoyando en mi canal Gracias a mi esposo también que cada otro día nos está aquí apoyando es de nietaño y no de la distancia En el caso de la televisora me cae con la policía con la policía, con la policía, con la policía con la policía, con la policía, con la policía oficial y es el que él y ustedes somos que nos hacen mucho el para acá con la gente de allá arriba pero yo estoy apareciendo antes de tiempo en el programa ¿Ustedes saben quién es la agente de Actopan? ¿Quién es tu apoyo? ¿Qué es lo que les gustaría ver aquí en Actopan? La próxima vez que vengan ya en plan de enfocar pues que se organice y pues venimos aquí en el programa que se hace entre todos chinos y platos todos los que nos hacen oficiales, todos los que nos hacen 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 que en el principio se organizan aquí hay nada de que Lesslie del Disco y los braquitos somos iguales echamos los pelos entre todos y los perfumes ¿Qué es eso? Las todas las Actopan como lo mencioné los boom machine, los xpun los xpun los xpun y demás bandas y están PowerP que también son la bandota y algunos que se le toman alquien que se puede y los deportes de aquí ¿no? Morship también tocan muy chidos, porque ahora tocan cosas, tocan cosas de trash, tocan muy muy bien metálicas, tocan muy chidos, están chavitos, tienen ganas, la forma que tienen los integrantes que se estudian en México, no se simplifica, se simplifica un poco las tocadas, pero sí tocan muy muy chidos y carvales, entonces, todas las bandas de aquí de Actopa que nos estén viendo, invíntenos a tocar, invíntenos, invíntenos a Maniño, invíntenos a la nueva banda, invíntenos a Froster, yo les paso los contactos, una muy buena banda, trae una excelente propuesta, está a la altura de todas las bandas que han venido aquí al programa, y a la altura de cualquier banda de México, en la calidad escénica, en la calidad musical, están a la altura de cualquiera, entonces, bandas, por favor, lástima que no se pueden medir a los coros y escucharlos, como se escuchan realmente el mismo tiempo, y es más que pueden medir, están invitados, quieran medir a escucharlos en los dos bloques de Fronter, toda la banda que va a caer, caiganle nada más que el costo de la entrada es una caguama, aquí hablamos de caguame, entonces, por favor, cáganle con un cabuco, como no, y con muchos, porque no nos pasamos, ¿Pero con el cantado, Ruy? ¿Para? 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 El tema no, 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 discriminamos, porque se quiera caer con su garrafa de fumo, y que, ojo, un pinche de fumona, cariño, un garrafo, un grano, una, 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 una de, una, una de, un grito de, de ee, un grito de, el grito de, ahorita al monarca, a algunos que les quiera quedar con pulmex, con aguarras, con tinex, con lo que sea el chiste, ponemos tus manos y hasta la banda nos mandan nuevas cosas de pulmex, no se pendejen damas, todos muy tranquilos y no lo hagan en horas de trabajo y lo que sobra es tu esposo, para que estemos ahí si, si, lo que sobra es tu esposo, para que estemos ahí en el muro entonces, banda no es su esposo y con otras dos bolitas yo no hago mucho porque la gente quiere escuchar a las bandas antes ponían tus videos, antes me la pasaba yo preguntando tus videos si, no, si, no, si, no, pero ya es un poquito menos ahora no, ahora ya es menos, ya es un poquito menos la gente quiere escucharlo, quiere, quiere, eh, escuchar su propuesta vamos con otras dos bolitas, ¿me cuesta o qué? pero ya, no estoy, soy yo pero ya, entonces, pero vamos, ya lo estoy, llegue el mensaje entonces, vamos, vamos, estamos bien con el programa saludos, manda la Copa, que nos está viendo la gente de Progreso, de Mezquiawala, de Tepatepec que siempre nos inscribe, si nos quedamos los mensajes